Bien, casi acabamos el primer curso de mecánica de estructuras, este es el primero, y el señor Tux está feliz, vean, hasta vibra, emociona. Estábamos hablando justo antes de empezar y su compañera Janet, que ya no me está poniendo atención, tocó un tema muy escabroso. Ha habido tareas, va a haber unos ejercicios de... Rashid, tus piernas peludas me están... es justo atrás de la cámara, entonces así como que, ya tápate, tápate. No, me saca de concentración. No, ahí se va a quedar, para que todo el mundo sepa que Rashid tiene las piernas bien peludas. Bien, entonces hablábamos del tema que Janet decía, que es muy subjetivo, porque va a haber un set de ejercicios de repaso, que es una colección ahí. Entonces decía, el examen final va a ser del mismo grado de dificultad, que es lo que generalmente piensan. ¿Cómo evalúan si es realmente del mismo grado de dificultad? Yo lo que he visto, que últimamente, así como cuando ven límites y que tiende a cero y tiende al infinito, cuando aprenden límites y esas cosas que los trauman sus maestros de mate, que ustedes piensan, el mismo grado de dificultad si viene el mismo ejercicio. Si viene el mismo ejercicio con datos cambiados, ya es un poquito más difícil. Pero, si se me ocurre un ejercicio que yo considero que es el mismo grado de dificultad, pero con otro anunciado, entonces no, es que nunca vimos uno de esos en clase, las excusas típicas, ¿no? Es que se la bañó el profe, así dice en Monterrey. No sé qué quiera decir, ni quiero saber. Es como, se la voló, se voló la barda con los que fue a BASE, allá en Venezuela. Pero, uno como profe entiende el grado de dificultad. Antes los libros traían ahí señalado de qué grado de dificultad era, y algunos que te decían, este es reto. O sea, yo creo que para que sea un buen examen, no debe haber, tiene que ser un problema que jamás hayan resuelto, en tareas. ¿Sí? Yo invento los exámenes. Muy pocas veces los repito. Puede ser que a ustedes les toque que repita el examen que apliqué en 2005, cuyos ingenieros ya están, ya llevan ocho años trabajando allá afuera. Cosas así, pero rara vez, ¿sí? Porque uno es como el chef, ¿sí? Yo sé qué tan cocidos están así como las verduras, qué grado de cocimiento tienen, y no me puedo manchar, como dicen otros aquí en Puebla. Explícame qué es eso de manchar, tú que eres así como que muy local. No, pues es que él tiene obra aquí, ¿no? Y eso lo has de haber escuchado en obra. No, no he escuchado, no he escuchado. Vamos a los albañiles. Se manchó. ¿Qué quiere decir? Se pasó, se lanza, ¿no? Una cosa así. No me puedo manchar poniéndoles un examen que sé que jamás lo van a poder resolver. O sea, sí, uno como profe sabe de qué es capaz el grupo. Y las decepciones como profe vienen así. Pero antes de seguir filosofando, vamos a hablar de un tema con el que cerraremos este curso, que tiene que ver. Bueno, ahí viene otro, pero ese es Talacha. O sea, realmente no es tema. El de Centroides. Ustedes lo han de haber visto ya en algún lugar. ¿No? Centroides de Aria. Bueno, ese es otro que dejamos para la posteridad. O sea, pero hablemos de propiedades del material y vamos a hablar de esfuerzos permisibles. ¿Ya hablamos de esfuerzos permisibles aquí? Dices que no, pero yo digo que sí. Ya hemos usado la palabra, ¿no? Sí, tengo mucha razón. Y... ¿Qué pasaron allá afuera diciendo que tenía yo razón? Sí. Sí, ya la usamos. Los materiales se prueban en el laboratorio. ¿Cómo sé cuánto aguanta un material? Sobre todo los estructurales. Nosotros usamos acero. Acero estructural. Y ese tiene un esfuerzo que es característico. Ustedes toda su vida le van a llamar el FY. Puede ser que con mayúscula FY. Pero ese significa el esfuerzo Y. ¿Y de dónde viene la Y? Viene del inglés. Yield. Se quiere decir sedencia. ¿Sí? O también fluencia. Fluyó. Entonces esa es la Y. No quiere decir que es en la dirección Y. Porque hemos estado usando el sigma X para cargar axial y demás. Eso es la Y. ¿Sí? Vimos el otro día que hay una gráfica esfuerzo de formación. Y en el laboratorio se prueban probetas como esta. Véanla. Circular. Se conoce el área. La sección que se prueba es esta que se rompió. Se rompió porque un desgraciado alumno de esos que se sienten intocables. Esto ya estaba fallado y estaba así como que una pizca deteniéndolo. Le hizo como si fuera un chopstick así. Y les había advertido no lo rompan. Pero bueno. Cada semestre saco mi trauma. ¿Sí? Que todas las universidades tienen. Aquí la tenemos. Y se prueba. ¿Sí? Y se rompe. Ya hablamos de eso en este curso. Me acuerdo. ¿Sí? Vimos lo de la máquina y demás. Y se construye la gráfica. Esta. ¿Cómo se llama la gráfica? ¿Se acuerdan? Esfuerzo de formación. Muy bien. Ya aprendieron algo. Esfuerzo de formación. Y para cada material es diferente. Por eso se llama caracterización de materiales. Y exagerando. Inicialmente se comporta de manera recta. Es decir. Hay una ecuación de la línea recta. Que nos relaciona el nivel de esfuerzo con el nivel de deformación. Para un nivel de esfuerzo. Hay un cierto nivel de deformación. ¿Sí? Y bueno. Hay un momento en el que esto se deja. Empieza a comportar extraño. Y ya no es una línea recta. Y esto se llama un límite proporcional. ¿Sí? Y ahí. Ahí cerca. Está ese famoso. F.Y. F.Y. O sigma Y. Este es una gráfica. O así se vería una gráfica para un acero estructural. ¿Sí? Estructural. El hierro. El hierro dulce. Tiene quizás algo similar. Pero no es acero. ¿Sí? El aluminio se comporta distinto y la madera obviamente distinta. ¿Sí? El concreto por otro lado es un material pétreo. Y resiste mucho a la compresión. Pero no a la tensión. La belleza del acero es que es un material que se llama isotrópico. En todas las direcciones tiene las mismas propiedades. La madera no. La madera tiene distintas direcciones. Paralela a la fibra. Perpendicular a la fibra. Etcétera. Y para cada uno de ellos hay un valor así. Para el concreto a la compresión puede aguantar bastante. A la tensión generalmente un 10% de lo que resiste a la compresión. Y se considera despreciable su resistencia a la tensión. ¿Sí? Por eso las vigas de concreto. Y ustedes cuando lleguen a ese curso. Después de otros dos o tres. Van a ver. Que donde hay tensiones. Se pone el refuerzo de acero. ¿Esto está grabando o estoy hablando a lo loco? ¿Sí? ¿Está grabando? Sí. Ya ven es que. De las arañas de Rashid. Me distraje. Ya no supe si inicié la cámara. Bueno. Entonces ahí empieza a comportarse de manera rara el material. Quiere decir que si yo sigo cargando. Puede ser que aumente el nivel de esfuerzo hasta acá. Pero cuando descargue. La voy a regresar con la misma pendiente inicial. Pero ya no regresó a cero. Y esto que está marcado aquí. Sería una deformación plástica. Y me vengo por acá. Igual regreso. Y quedaría con una deformación permanente. ¿Sí? Yo no quiero que eso le pase a un puente. Por ejemplo. Peatonal. Que nos está subiendo la gente. Y cuando está funcionando. Y de repente. Se quitan. Y queda así todo. Todo guango. ¿No? Ya hablamos el otro día de estos permisivos. Pero esto es una reafirmación. El tema de hoy. Quiero que se lo graben. Se lo lleven. ¿En dónde le darían permiso? Si ustedes fueran la ley. El reglamento. Alguien literalmente. Hasta la zona de proporcionalidad. Alguien dijo que hasta aquí. Tú también dices que hasta ahí. Más abajo. Más abajo. Para que se quede la zona de seguridad. ¿No? Muy bien. Buenas noches, señor. Perfecto. Hay cuando guste. Estamos ofreciendo desayuno inglés el día de hoy. No es hotel. Lo que quiero decir. Hay que llegar temprano. Bueno. No podemos estar aquí. Porque ¿qué pasa en nuestros países fabulosos? Y en todos los países. Nunca es en caso de límite. Nunca hacemos caso de los límites. Exacto. Las estructuras no son como esta botella. Que nada más la podemos llenar hasta allá y hasta allá. ¿Sí? Pero ¿qué pasa a las camionetas, por ejemplo? A los camiones. Ahora que fue muertos. Ya de muertos aquí en México. Ustedes los veían llenos de flores. Y los así con un copete del tamaño del camión hacia arriba. Ya iban como tortugas, ¿no? En la carretera. Una sobrecarga brutal. ¿Qué pasa con las estructuras como esta? Ustedes que son arquitectos estudiando arquitectura. Puede ser que hayan visto muchas remodelaciones o casas. Que fueron convertidas a otro uso. Muchas en el centro. Compran para luego las llamadas universidades. Esas chiquitas. Compran casas. Y luego ahí hacen aulas. Y no es lo mismo tener una persona, una familia habitando una casa, que tener a un grupo de 40 estudiantes sentados en un entrepiso. Eso es un cambio más o menos. Pero, ¿qué pasa en los centros históricos de México? Lo he visto en Oaxaca y me da un miedo terrible. Les dio la moda por estas famosas terrazas. En la noche se suben a la azotea, ponen mesitas y están como bar. Y luego, ¿qué pasa? Ponen maceteros y el techo es el mismo. Vi un lugar a la vuelta a la casa donde llego en Oaxaca, en el centro histórico. Las vigas son las mismas de madera de hace 80 años. Era una azotea. Que además se ha traído un terrado así. Que es el sistema que usaban antes. Y luego le ponen mesitas y gringos o mexicanos gordos como yo. Que lleguen a tomarse unas cervezas. ¿Lo vieron ustedes o no a una universidad de Clemson hace un mes? Si no busquen Clemson University Collapse. Búsquenlo. Hay una fiesta de un equipo de fútbol americano puro mono más grande que yo. Perdón, en México usamos la palabra mono para referirnos a cualquier tipo. Ese es un equivalente de tipo. No tiene que ver con corrección. Porque si no vayan a creer que estoy aquí siendo resistente. Y para nada somos así en México. Bueno, está un tipo grabándolo. Y empiezan a saltar porque pusieron ahí no sé qué música. Empiezan todos a saltar y a usar los manos. Y el entrepiso, ahí son de madera. Son vigas de madera. En esas casas. En las fraternidades. Y de repente, ¡pum! Falla todo el entrepiso y se va en un piso hacia abajo. Ahí está en internet. Ocurrió hace un mes. Y lo tuiteó uno de los jugadores de fútbol americano de esa universidad. Y no tiene la culpa el ingeniero que diseñó eso. Ustedes como arquitectos o ingenieros, o incluso ingenieros mecánicos o los que estén viendo esto, constructores, tienen que saber que las estructuras tienen un límite. El material tiene un límite. Y el material lo usamos para elementos estructurales. Y el ingeniero, el diseñador, toma en cuenta las cargas, las funciones que va a tener esa estructura. Y si alguien las cambia por sus pistolas, pues, de cierta manera, él ya no tiene responsabilidad. Muchos de estos problemas ocurrieron en Ciudad de México. Sismo de 1985. La crisis del 82 en México hizo que muchos edificios de Avenida Reforma, que eran de oficinas, los usaran esas empresas, donde tenían sus oficinas antes, para bodegas. Y llegaron al extremo de poner bultos o sacos llenos de grano, del piso al techo, como bodega. Otros llenos, como si fuera biblioteca, del piso al techo de papeles. Entonces, viene el temblor y se fueron las losas como panes de caja, panes bimbo, le decimos en México. Así, uno sobre otro, las columnas quedaron. Eso cambió los reglamentos y las losas planas ya fueron muy castigadas. Se cambió el diseño. Pero, tiene que ver con esto. Los reglamentos no te dan chance de que estés aquí cerca, porque tantita más carga empiezas a provocarle algo que se llama comportamiento inelástico. A partir de aquí, hacia allá, ya es inelástica la estructura. Un comportamiento inelástico. ¿Sí? Pues queremos estar en un comportamiento elástico. Te subes, te bajas y la estructura regresa a cero. ¿Sí? Toda subida. ¿Qué tanto? Acá, 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 acá o acá. Depende para qué va a ser, de qué es la construcción, ¿no? Bueno, depende del reglamento. Sí, tiene razón, depende de para qué va a ser. Pero, ¿qué más? Tú que construyes, ¿qué consideraciones o qué consecuencias crees que tengas que esté acá o muy abajo? El nivel de esfuerzo. La definición de esfuerzo que hemos visto en este curso es el carga axial y es nada más esto. Carga entre área. Para que el nivel de esfuerzo sea bajo, ¿qué tiene que aumentar? El área. El área. Para estar aquí, necesitamos más área, comparado con estando acá. Y eso, ¿qué repercusiones tiene para ti que construyes? Cuesta más. Y si cuesta más, porque puede ser que alguien se dedique a diseñar, de los que están aquí, y diga, no, yo soy bien paranoico, yo no quiero que nunca me falle nada, y lo voy a aumentar, aunque el reglamento me dé chance de estar acá, yo me quiero estar acá siempre. Y eso, ¿qué va a hacer? Lo empiezan a buscar sus compañeros graduados de arquitectura, y empiezan a hacer diseños muy chonchos, y al sacar el presupuesto, pues resulta que cuesta el doble, que es el doble de área, quizás, o más, que el de junto, que siempre está ahí donde el límite del reglamento. O incluso se lo brinca al reglamento y está por aquí. Entonces, es un balance el diseño entre costos y seguridad. Pero la seguridad no se puede negociar. Entonces los reglamentos te dan algo, y le van a llamar, y esta filosofía se llama esfuerzos permisibles, fue muy usada en el siglo XX, sigue siendo usada en madera, y en otros materiales, y es válida siempre y cuando tómese en cuenta muchas cosas, todo bien, el American Institute of Steel Construction, el ISC, o la ISC, como quieran decir, te sigue dando chance, tiene un manual de diseño de eso, para usar esfuerzos permisibles. Los ingenieros de antes, sus abuelos, sus tíos, abuelos, padres incluso, aprendieron esfuerzos permisibles. Ahora se usa algo más, y esa es otra filosofía que voy a mencionar el día de hoy, que es factores de carga y resistencia. Hablábamos de las camionetas que van llenas el día de muerto de flores, y pongo ese ejemplo porque generalmente todos vemos los camiones. Antes se clasificaban estas camionetas como por ejemplo de una tonelada. ¿Alguien ha escuchado eso, de clasificación de las pick-up? O de tres cuartos de tonelada. Pero el día de muertos le ponen una y media. Va así. Llena ahí de alcancía. Si no tuviera ese factor de seguridad, a lo mejor se truena. Pero somos tan perspicaces en México que incluso hay lugares donde modifican los chasis y dicen, se acorazan. Se modifica la capacidad de carga. Pero regresando aquí al curso, la otra filosofía se llama diseño por factores de carga y reducción de resistencia. Y factores de reducción de resistencia. Entonces en esta filosofía, comparada con esta, aquí nomás limitas el esfuerzo permisible, en esta otra dices, ok, la carga que vas a usar, la carga de diseño, la carga última le llaman, le vas a poner un factor mayor de uno. Factor mayor de 1.0 que va a multiplicar la carga de servicio. Generalmente, en concreto, el ACI, American Concrete Institute, para cargas vivas como ustedes, decía 1.7, un 70% más de carga al entrepiso, para cargas muertas como el mobiliario, 1.4. Entonces son factores arriba de 1.6, algunos 1.2, dependiendo del reglamento y del material. Entonces, tú sabes por una tabla cuál carga va a ser ahí y esa la multiplicas, la amplificas. Y luego llega el momento de calcular la resistencia. por ejemplo, la carga aquí resistente, PR. Esta P. ¿Cuánto resiste una columna, un algo, ¿no? Intensión o lo que sea. Aquí le meten un factor de reducción y ese factor es menor que 1. Y esta es la capacidad nominal. y entonces si la columna iba a aguantar 100 kilonewtons, este factor a lo mejor te dice y dependiendo del reglamento, .85, .75, etc. Pues en esta otra filosofía de factores de reducción de resistencia y factores de carga, tú aumentas artificialmente las cargas previendo estas cosas que vienen en el futuro, que alguien puede excederse y la resistencia no la tomas toda. Es decir, te quedas con una reserva. Como si la capacidad de carga fuera toda esta agua, entonces el reglamento te dice, ah, ok, la capacidad, el contenido neto nominal de la botella es medio litro o 600 litros. Te doy chance que uses 400 mililitros y la otra es una reserva de seguridad a no quedarme nunca sin capacidad de carga. Mientras que esto es ¿cuánta agua necesitas? Y haces un cálculo ahí, son 200 mililitros. Ok, pídete una botella de 400 mililitros. Y luego de la botella, cuando llegas con tu botella de 400 mililitros, ah, yo nada más te doy chance de que uses 300. Entonces te cubres por los dos lados, al momento de hacer el presupuesto y al momento de proveerle, ¿sí? Como si vas a hacer una fiesta y calculas que todo el salón va a venir, son 27 personas, hay unos que ya no vienen, ¿sí? ¿Para cuántos harías la fiesta si te digo que es para todo el grupo? Es como para 20. Pero les das chance de que lleven pareja. Ah, es como para... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el número? No, ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? Entonces, es eso. Vamos a suponer que fueran 20 personas las que vas a invitar a la fiesta, pero algunos van a llegar acompañados, dices, entonces, ponle un factor de 1.7. Entonces, calculas para 34. Vas a hacer, ir a comprar cerveza, carne, lo que sea, pizzas, para 34, ya no para 20. ¿Qué es lo que te está diciendo esto? Y, no te quieres quedar en ceros. ¿Qué es lo que sacas primero? En lugar de sacar todo, guardas algo por si llega el profe y su amigo, y sus amigos, ¿no? Entonces, es lo que hace esta filosofía. Mientras que acá, es al revés, o sea, no al revés, pero es distinto. Tú sabes que el material aguanta hasta acá y le das chance hasta acá. Y esto, discúlpeme, los que son muy así, medio talibanes, no toman nunca nada, ponemos limonada esta vez, pero es que la limonada no provoca fallos. ¿Quién toma aquí así y no le da pena admitir tu cerveza? Tú, Yanet, tú que apuntaste a tu compañero, tendremos que usarte a ti. Vamos a suponer, y esta es una suposición totalmente hipotético, aquí todos son abstemios, tomamos pura agua, que Yanet, su compañera, que está aquí presente, se toma cinco caguamas y empieza a ser pero feo, así, mal plan, mala cosa. De eso de que tienen que traer al, a limpiar, porque cantó Guanajuato, y a Rashid le presta su casa para hacer la fiesta. Si tú sabes que va a venir Yanet y que con cinco caguamas hace, se pone mala copa y ensucia todo, ¿cuánto caguamas pondrías a disposición de Yanet? Como tres, cuatro, dos, tres, dos, ¿no? Cinco, hace feo, ¿sí? Y empieza a fallar hasta que colapsa. ¿Sí? Caguama es una, ¿de cuánto es la caguama de cerveza? Un litro. Un litro de cerveza. Entonces, con cinco litros Yanet ya empezó a ser feo y falló. Colapso. Entonces, Rashid, que es el dueño de la casa y no quiere que haga feo, la está vigilando y le da chance de que se tome dos. ¿Qué pasa si se toma tres? ¿Va a fallar? No. No. Pero ya no estamos en una situación de seguridad. De acuerdo a lo que le dio permiso, Rashid. Esfuerzo permisible, ¿sí? Entonces se llama permisible, ¿sí? Porque te da chance. No quiere decir que si te pasas un poco vas a ocurrir la falla del... No. Pero ya no es seguro. ¿Y qué pasa si se llega al límite? Se empieza a hacer feo, ¿sí? Entonces es la filosofía de esfuerzos permisibles y hay otra que se llama de factores de carga y de reducción de resistencia. ¿Sí? Entonces, espero que hayan entendido en esta. Te pones bien precavido y dices, no, van a venir... Son 20 los invitados, pero si vienen con gente de más, vamos a suponer que un 70% de ellos traiga pareja y multiplicas por 1.7. Y luego compras eso en el súper y no sacas todo. Te quedas con una reserva y dejas... Y ahí estás siendo seguro porque a lo mejor no vienen todos acompañados y de lo que sacaste todavía te queda capacidad y tienes una reserva de seguridad. Las estructuras así es. Ahora, esta otra filosofía también incluye combinaciones de carga. Por ejemplo, ¿qué pasa si un día hay un terremoto y además el terremoto ocurre después de que ha caído una intensa nevada en la techumbre y además de eso estaba llena la escuela porque fue ahora pico? Son casos muy probablemente poco probables pero que pueden ocurrir. Ustedes han escuchado en invierno sobre todo que se colapsan techumbres de centros comerciales o de estadios. Le ocurrió al estadio de los vikingos de Minnesota hace unos cuatro años. Afortunadamente no había partido pero se tuvo que cancelar un partido de play-offs ahí porque se derrumbó la techumbre porque se congeló el techo se había llovido y de repente cambió la temperatura y se puso muy frío y se convirtió en hielo no nieve y había nieve además y entonces se hizo así. Pero eso también ocurrió en un centro comercial ruso y eran compras navideñas y estaba lleno y hubo muchos lesionados. Bueno en alguna república rusa no recuerdo la ciudad pero también ocurrió hace como tres años. Entonces estos reglamentos aparentemente te dan diseños más audaces algunos dicen que hasta 10% más ligeros que estos de esfuerzos permisibles pero dicen que son más seguros porque si tomas en cuenta todas las posibles combinaciones tomas en cuenta todo lo que le puede pasar a la estructura y estos son muy directos me gustan estos por su belleza tienes permiso hasta tanto y no. ahora ¿qué ocurre en nuestros países? por ejemplo la camioneta los catálogos no son como los de Estados Unidos y aquí traigo un catálogo mexicano el manual de construcción en acero del Instituto Mexicano de Construcción en acero y vean es delgadito todo lo que esté sombreado en negro son perfiles que en esta época cuando yo estudié este del manual eran de poca o sea no muy comunes para fabricarlos vean casi todos en esta página uno que otro en blanco o sea no es tan vasto el catálogo ¿si? la competitividad en Estados Unidos por ejemplo en Canadá es que el catálogo es así y existe una gran variedad y los incrementos son pequeños entonces tú te puedes ahorrar y proporcionarle la viga la columna realmente de lo que necesita cada elemento estructural y te vas ahorrando toneladas y toneladas y estás haciendo un edificio muy grande para los diseños de una casa que vas a poner dos o tres vigas nada más con esta la armamos y luego resulta que necesitas una viga de seis pulgadas y llegas a la tienda y en ese mes no tiene y nada más tienen de ocho le pones de ocho pero ya subió el peso ya subió el costo generalmente podemos hilar muy fino pero ahora llegar al catálogo puede ser que que no pues muy bien estas son las filosofías de diseño estos esfuerzos permisibles entonces el material tiene cierto comportamiento que les digo es distinta esta gráfica para un aluminio es distinta para concreto y la belleza de las héroes es que tiene una región aquí lineal casi todos los materiales metales tienen este comportamiento lineal y ahí es donde queremos como diseñadores de estructuras civiles que estén nuestras estructuras no queremos que se pase si se pasa deja de ser seguro y si se pasa mucho pues puede ser que ocurra la falla en una losa los muros cuentan como cargas muertas o que sería todo cuenta como carga incluso la misma losa la materia no se crea ni se destruye entonces esa carga si está ahí arriba tiene que bajar por algún lado y baja como carga eso es lo que luego no ven en sus maquetas cuando ponen volados no va a ser de cartón ni relleno de aire va a tener gente va a tener concreto en las losas y demás y esa carga tiene que bajar y para que baje tienes que tener elementos estructurales y si tienes volados vas a hacer que necesites un elemento que resista ese momento de ahora si que de empotramiento que necesita para resistir volados muy bien dudas preguntas ¿no? entonces esa es la definición de un esfuerzo permisible cuando ustedes lleguen al curso de acero van a ver el tema la filosofía de factores de carga y reducción de resistencia pero esto si quieren diseñar madera hay una asociación que es de American es de la asociación americana de los bosques y también hay otra del American Good Council donde vienen fórmulas y los pueden descargar ustedes pero la madera tengan cuidado que se usa en Estados Unidos y Canadá y otros países desarrollados ya es madera estructural está perfectamente bien tratada cortada y tiene unas resistencias muy altas aquí la madera la seguimos cortando casi de manera artesanal la dejan secar ahí al sol se tuerce el contenido de humedades a veces es verde no está no tenemos una industria como tal muy desarrollada de madera pero en otros países si se usa madera estructural aquí hay una plaza que es aquí donde está el City Market vayan a ver había una pista de patinaje de hielo y había traído unos perfiles de madera antes que eran de madera laminada que se llama glula que es glue de resistol de pegamento laminated entonces la pegan y son puras como si fuera una pasta de hojaldre pero de pura madera o fibras de madera y hacen unos perfiles de la forma que ustedes quieran y muy resistentes para grandes claros ahí hay uno aquí en la ciudad de Puebla y este tipo de diseños les digo mucho usan esfuerzos permisibles obviamente la gráfica es distinta y los valores son distintos pero para calcular y nada más con esto cerramos un esfuerzo permisible es igual al Fy entre un factor de seguridad y ese factor de seguridad tiene que ser mayor que 1.0 para 0 generalmente usan cercano al 1.6 para tensión para cosas en tensión compresión es otro rollo no se vaya con la fita compresión puede ocurrir algo llamado pandeo pero también hay fórmulas para calcular el esfuerzo permisible los reglamentos les dan esas fórmulas nos vemos en la próxima